...también, Jordana López también, sigue entrando reporte de todos lados, José, de todos lados, estamos en la jugada. ...reportándose, reportándose en todo lo que es la región centroamericana, como lo es Guatemala, El Salvador, tenemos de Panamá, toda la región centroamericana reportándose. ...en la esquina roja, en el escuelo de Artuba, Carlos Romena... ...se viene, se viene la pelea internacional, Carlos Prometa, Carlos Prometa, el cubano, contra Jeffrey González, que es de la selección nacional de boxeo y medallista centroamericano. Jeffrey es bravo y fuerte, esta es una pelea más pareja, esta es una pelea más pareja, ...pero el cubano tiene una muy buena definición muscular, y como decía Calixto Vargas, el que es pelotero desde el caminado y desde cómo luce el uniforme, el que es boxeador desde cómo se pone la calzoneta y cómo se agarra de la cuerda. Vamos a ver cómo sale este combate. ...cuba versus Nicaragua en el boxeo amateur con transmisión de la página de la Alcaldía de Managua. Gracias a todos los hermanos de distintos países y de toda la nación que han estado enviando su saludo. ...a los técnicos, a camarógrafos, sonidistas, encargados de audio y video, switcher, ...y a sus narradores de esta noche, José Quiebrajícara Alfaro, excampeón mundial de peso ligero, ...y un servidor, Enrique Armas Rosales. Primer round, Cuba Nicaragua, penúltima de la noche, José Quiebrajícara Alfaro con ustedes. Claro que sí, claro que sí, ahí estamos, ya desde Gignasio Nicaragua, una cartelera boxística de la Alcaldía de Managua, que usted la puede ver por la página de la Alcaldía de Managua y por Faena Deportiva. ¡Oh, tremendo! Ahí el golpe del nicaragüense, que está con todas las malas intenciones sobre el cubano. Están peleando en 91 kilogramos, más de 200 libras. Están peleando estos dos boxeadores, Carlos Frometa de traje rojo y el nicaragüense Jeffrey González, de traje azul. ¡Oh, bárbaro! Ahí, pero ninguno llega a la humanidad del cubano, que el cubano que sí trata de meter sus manos ahí sobre el nicaragüense Jeffrey González. Muy buena defensa de parte de los dos, del nicaragüense y del cubano. Buena presentación haciendo estos dos boxeadores ahí. Muy bien, pone el hombro. Este boxeador cubano que es promovido por Don William Ramírez, que le encanta el boxeo nicaragüense y el boxeo cubano, promoviendo a estos dos boxeadores, a los dos cubanos que estaban o que realizaron su combate, en este caso Urrutia, boxeadorazo este Urrutia, que le ganó a Lester Espino, promovido o apoyado por Don William Ramírez, desde Miami, y por Pablo Osuna, que trabajan de la mano con Don William Ramírez. Gran trabajo están haciendo estas dos promotoras, Nica Boxing y W Ram Boxing, para llevar boxeo nacional e internacional también, porque están metidos en cartelera allá en Miami. Saludos a Don William y a Pablo Osuna. Bonito el bailoteo ahí del cubano yendo para atrás. No pudo conectar ahí el nicaragüense, ninguno de los golpes, una combinación de cuatro golpes, pero ninguno llegó a la humanidad del cubano Frometa. Qué buena pelea, están presenciando a través de la página de la Alcaldía de Managua, vaya compartiendo, comparta para que llegue a más personas, también está en la página de Faena Deportiva. Ahí bonita la combinación, 10 segundos, qué round más complicado para poder dar un fallo ahí. Se enfrascan los dos boxeadores, el cubano y el nicaragüense, en puro volado, conectándose los dos y levanta la mano ahí el nicaragüense. Bravo ahí el público acá presente, aplaude la gran labor del boxeador nicaragüense contra el gran boxeador cubano. Qué brava esta pelea, buena presentación de parte de estos boxeadores. Seguimos, seguimos desde el Ignacio Nicaragua, gran cartelera de la Alcaldía de Managua. Usted la puede ver por la página de la Alcaldía de Managua y también por la página de Faena Deportiva. El público en expectativa con estos dos boxeadores, con una gran capacidad de aguante y de lanzar golpes, de los dos boxeadores, Jeffrey González y Frometa, el cubano Frometa. Muy bien cubierto ahí el cubano. No baja la guardia, sabe que es peligroso estar con las manos sueltas. No debe de quedarse, si el cubano ahí aguantando descargas del nicaragüense Jeffrey González. Bonita la combinación ahí de Frometa. Dos boxeadores de muy buena calidad, peleando los 91 kilogramos. Acá en el gimnasio Nicaragua. Gran expectativa de estos dos boxeadores. Buena la combinación, tiró cuatro golpes, de los cuales conectó uno el nicaragüense. Reposta ahí, muy bien, sí, el cubano Frometa. ¡Oh! Peligroso estos golpes con todas las malas intenciones de estos boxeadores. El cubano Frometa, Carlos Frometa y Jeffrey González. Hay un llamado de atención ahí. La careta está bastante mala o dañada. Pero rápidamente, sí, es correcto. No son cajetas las que se lanzan en esta categoría de 91 kilogramos, más de 200 libras. Saludes a Carlos Chocorrom, Buitrago, que anda por acá. Nos dio detalle del buen trabajo que está haciendo para su presentación ya en unos días allá en Estados Unidos. Esperemos que gane, Carlos Buitrago. Omar Acevedo, de Virtute Deportivo, también reporta la sintonía. Se enfrascan en combinaciones de golpes los dos boxeadores. Lo llevan a las cuerdas a González. Llaman la atención. No debe estar empujando Frometa, Carlos Frometa. A Jeffrey González. ¡Oh! Mete ahí un buen upper conectado a Frometa. Esos hombros ahí deben de estar el tercer hombre del ring. Ahí atento a las acciones. No deben de haber esos amarres. Fallan ahí los dos boxeadores. Tienen mucha velocidad. A pesar de ser ellos pesados, sueltan las manos muy rápido. Estos boxeadores, Frometa, Carlos Frometa de Cuba y Jeffrey González, el nicaragüense. Esos empujones, esos empujones. Ahí está Frometa de guardia derecha. No bajé las manos, Jeffrey. Es muy hábil. Pasa golpes muy bien. Tiene buena cintura el nicaragüense. Pero no se debe de confiar de Frometa. Frometa está con todas las malas intenciones. Oye. Es que en el boxeo no hay que descuidarse mucho. Siempre hay que estar con las manos arriba. En todo momento. Me le quitaron un punto ahí al... Han andado duro los árbitros hoy, José. No han dejado pasar nada. No perdonaba a nadie. No perdonan nada. Le quitaron un punto al nicaragüense Jeffrey González. González muy cubierto ahí. Bien cubierto González. Cuidado. Hay otro punto. Cuidado. Otro punto ahí. Hay que tener cuidado. Lo llaman al centro del ring nuevamente. Hay golpes con todas las malas intenciones de parte de ambos bandos. Premiado Enrique ahí. Seguimos desde el Ignacio. Nicaragua finalizó el segundo round de este combate. Son tres rounds los que están programados para estos boxeadores. ¡Qué buena presentación de estos dos boxeadores en más 91 kilogramos! Bonito. Lleno. El público disfrutando del cartel boxístico de la Alcaldía de Managua. Que la puede ver por la página de la Alcaldía de Managua. Y también por Faena Deportiva. Los invito a compartir. Vayan compartiendo para que pueda llegar a más personas. Y puedan disfrutar de este cartel boxístico desde el Ignacio Nicaragua. Tercer, tercer y último asalto. Entre Carlos Frometa y el boxeador Jeffrey González. Llegó hasta el tercer asalto esta pelea. ¡Qué velocidad! Son muy rápidos. A pesar de tener mucho peso. Tienen mucha, muy buena velocidad estos boxeadores. Ahí está tocando con ese yad. ¡Qué rápido ahí! Gracias Enrique, gracias Enrique. Desde el gimnasio Nicaragua. Cartel boxístico de la Alcaldía de Managua. Siempre promoviendo el deporte. Estamos con el vicealcalde Enrique Armas. Transmitiendo desde el gimnasio Nicaragua. Atento ahí el tercer hombre del ring. A las acciones. Esta es la pelea semi-estelar de la noche. Ya un poco agotados los dos boxeadores. Sin embargo, Frometa y Lanza. Esos cruzados con todas las malas intenciones. Sobre Jeffrey González. Muy bien ahí el yad de Frometa. Pero no llega a la humanidad de... ¡Oh! Tremendo gancho ahí al costado de Jeffrey González. Sobre el cubano. Saludos a Don William Ramírez que debe estar sintonizando y viendo el cartel boxístico desde el gimnasio Nicaragua. Él apoya mucho a los boxeadores nicaragüenses. Don William Ramírez que trabaja de la mano con Nica Boxing de Pablo Osuna. Están haciendo un excelente trabajo estos dos promotores. El nicaragüense y Don William Ramírez desde Miami. Que tiene allá al escampeón del mundo, Christopher Rosales. Al prospecto Melvin López. Que están por pelear nuevamente. Bueno, felicidad Doña María Auxiliadora. Perfecto. Ya muy cerca de finalizar este tercer y último asalto. Va a estar complicado el fallo de esta pelea. Los dos boxeadores son muy buenos. Han hecho un gran trabajo los dos. Una tremenda exhibición boxística. Hay poder, hay velocidad, hay movimiento. Estos parecen boxeadores de 130 libras. Y son en más de 200 libras. Estos dos, mira qué velocidad, rapidez de mano ahí. De paro. Oye, bueno ahí esos ganchitos. A la zona del cuerpo. Vamos ahora. Cierre de asalto espeluznante. Ve estos dos boxeadores conectando ahí el nicaragüense. Y... Va a sonar la campana. En poco tiempo y sonó. Vamos finalizando en la pelea. Me reservo. Me reservo el... Levemente, levemente el cubano. Levemente. ¿Por qué levemente? Los dos tiraron muchos golpes. Pero el cubano lo operé. Lo estuvo conectando mejor. Pero hay que ver el ángulo de la vista de los jueces. Que son los que llevan las tarjetas, Enrique. Vamos a esperar la decisión oficial. Me gustó Jeffrey, sí. Es una pelea bonita. Devisión Unánime 3-0. Ganó el cubano, esquina roja. Los cubanos. Los golpes. Tiraron mucha cantidad de golpes los dos. Ganó el cubano. Los dos tiraron muchos golpes. Pero los operé los conectó mejor el cubano. Me gustó, sí, como peleó Jeffrey. Yo creo que ganó bien el cubano. Vamos a traer al cubano. Pero ¿cuántos años teníamos de no transmitir juntos, José? Desde que te hice debutar como narrador. Ya buen rato. Antes de que fuera campeón del mundo. Por ahí. Porque yo dije, oye, te habla bien en las entrevistas. Este me puede servir para narrar la pelea hoy. Y te llevamos a la transmisión desde esa vez. Vos fuiste el primero narrador de mi staff antes de campeón del mundo. Correcto. Felicidades. Aquí está el cubano, el ganador de la pelea. Entrevistado por el campeón del mundo. Una dura pelea. El Nicaragüense no tuvo fácil. Se entrelazaron en los primeros asaltos. El uno y el dos. Con muchos golpes. Pero yo te vi ganar también. Te vi ganar levemente. No ampliamente. Pero sí sacaste la pelea. Felicidades. ¿Qué hay para el futuro? ¿Qué piensas hacer? Bueno. Primero, primero que todo. Le doy gracias a Dios. Por verme a dar la oportunidad de. De ver participado en esta competencia. Y de ver obtenido la victoria. Y bueno. Sobre los resultados que quiero alcanzar más adelante. Sería seguir peleando en las peleas amateur. Las peleas profesionales. Disculpe. Y luego seguir adelante. Y a que la compañía. Me dé una oportunidad para discutir un título mundial. Que es lo que todo ciudadano profesional quiere lograr. Yo creo que sí. Te vi. Tienes la velocidad. La rapidez. El movimiento de un boxeador de 130 libras. Y estás peleando en más 91 kilogramos. Así pues que es mucho peso. Pero tú tienes mucha velocidad. Así que puedes hacer daño ahí con algunos boxeadores. Porque normalmente son lentos. En ese peso. Y tú tienes mucha velocidad. Y fortaleza también. Bueno sí. Respecto a eso. Sí gano muchas ventajas. Porque mi contrario me sale. Un poco más pesado que yo. En lo que yo le salgo 5 o 6 kilos menos. Que eso me lo regalan en rapidez. Y ya lo que es la movilidad. Y la técnica que hace falta sacarlo mucho arriba del ring. Cuando un contrario te da mucho peso. Bueno. Felicidades. Ya escucharon a Frometa. ¿Algo que preguntarle a Enriquito? Sí. ¿En qué edad tenés? Cumplí 22 años en medio. ¿Está jovencito? ¿Está enero todavía? Sí. Hace 3 meses que cumplí 22 años. ¿En Cuba peleabas en qué división? En Cuba peleabas en 91. En el equipo nacional de Cuba. Peleaba en 81 y después subí para 91. Con el transcurso del tiempo. ¿Puede bajar? ¿Puede bajar un poquito más? No, no, no. No me parece bajar mucho. Porque me divido un poco. Perfecto. ¿Me entiendes? Medallas importantes ganadas en torneo.